Ritual para conseguir un trabajo, ese trabajo que tanto deseas. Bueno, mira lo que vas a hacer para el domingo. Lo vas a hacer con mucha fe. Bueno, vas a colocar en un papel tu nombre completo y vas a colocar Gracias Padre Santo, ya encontré el trabajo que tanto quería. Lo vas a meter en un recipiente y le vas a echar un puñado de arroz. Le vas a echar canela en polvo. Lo vas a dejar ahí y lo vas a guardar en un lugar donde nadie lo toque. Cuando hayas conseguido ese trabajo, vas a sacar el arroz y lo que está ahí con el papel y lo vas a enterrar en tu jardín o en una maceta, en una potera. Bueno, hazlo y verás. Bueno, dale. ¡Gracias! ¡Gracias!